Y bien es cierto que hasta la actualidad la humanidad ha hecho enormes avances científicos Nuestro conocimiento de la naturaleza dista de ser completa Hoy en día no hay una teoría del todo que unifique la física de lo muy grande Es decir la relatividad general con la física de lo muy pequeño O sea la mecánica cuántica Y por supuesto también hay otros problemones que aún están sin resolver Como por ejemplo el proceso por el que la mente, la conciencia surge de la materia El problema mente-cuervo ¿Podremos algún día hallar todas las respuestas a todas las preguntas que se puedan plantear? El cerebro humano es fruto de una evolución ciega y no guiada La selección natural nos presionó principalmente para resolver problemas prácticos Relacionados con nuestra supervivencia y reproducción No para desentrañar el tejido del universo Esta revelación ha llevado a algunos filósofos a argumentar que De manera inevitable hay cosas que jamás entenderemos Por lo que nuestro conocimiento algún día llegará a un límite infranquiable Si es que no lo ha alcanzado ya Ahora bien Cabe la pregunta de si este argumento realmente se sostiene Debemos tener presente que el cerebro humano tampoco evolucionó para descubrir sus propios orígenes Y no obstante, de alguna manera eso es lo que precisamente estamos haciendo O al menos es un objetivo que parece alcanzable Puede que a los pesimistas se les esté escapando algo Veamos Los filósofos misterianos o misterianistas Otorgan una importancia fundamental a los argumentos y analogías de carácter biológico El filósofo Colin McGinn, un gran representante del misterianismo Sostiene que todas las mentes padecen un cierre cognitivo En relación con determinados problemas Al igual que los perros o los gatos nunca entenderían los números primos La teoría de la relatividad o la física cuántica El cerebro humano está, seguramente, cerrado a comprender algunos fenómenos o teorías posibles Es decir, hay cosas que los humanos jamás podrían llegar a comprender o conocer Las soluciones a problemas tales como la identidad personal, el libre albedrío, la relación mente-cuerpo Son, sencillamente, inaccesibles para la mente humana Sostiene McGinn Si él tiene razón Y lo que ocurre es que nuestra mente no está preparada para resolver determinados problemas Entonces ni siquiera tiene sentido intentar responder estos problemas Ya que seguirán sumiéndonos en el desconcierto y la perplejidad Pero, ojo, McGinn no cree que no haya una respuesta al problema mente-cuerpo Solo sostiene que la respuesta a este problema es inaccesible para la mente humana Es decir, el problema mente-cuerpo siempre será un misterio insondable Los misterianos suelen plantear la cuestión de los límites cognitivos como una clara dicotomía O podemos resolver un problema o nos desafiará para siempre O tenemos acceso cognitivo a la respuesta o estamos cerrados para siempre Llegará un momento en que la investigación humana se estrellará contra un muro, metafóricamente hablando Y tras esto, estaremos condenados a mirar para siempre hacia un vacío de incomprensión De problemas que, en principio, jamás podremos responder La tesis de los misterianos o misterianistas presenta una ambigüedad ¿Pretenden los misterianos afirmar que nunca encontraremos la verdadera teoría científica De un determinado aspecto de la realidad? ¿O lo que dicen es que tal vez sí podamos encontrar esa teoría Pero que nunca llegaremos a comprenderla? Yo recuerdo un relato de ciencia ficción En la que una civilización alienígena construye una supercomputadora Para calcular una respuesta definitiva al sentido de la vida y del universo Y todo lo demás La computadora debía producir algo así como una teoría del todo Las personas, naturalmente, estaban deseosas de saber la respuesta Cuando la computadora por fin anuncia que la respuesta es literalmente 42 Nadie tenía ni idea de lo que significaba Es más, en ese relato se construye una supercomputadora aún más grande Para tratar de descifrar esta respuesta A partir de este ejemplo, queda más clara la ambigüedad de los misterianos Una pregunta sigue siendo un misterio si se ha encontrado la respuesta correcta Pero no se tiene ni idea de lo que significa o no se termina por entender McGinn ha planteado en ocasiones que el problema de la relación mente-cuerpo Es inalcanzable para la ciencia humana Lo que seguramente significa que nunca encontraremos una teoría que describa satisfactoriamente La relación entre la mente y la materia Sin embargo, en otros momentos él señala que este problema seguirá siendo Embrutecedoramente difícil de entender para los seres humanos Y que la cabeza da vueltas en un caos teórico Cuando trata de pensar en este problema Esta afirmación da a entender que tal vez Si podamos llegar a una teoría Verdadera o correcta Que responda al problema mente-cuerpo Pero que tendrá una cualidad similar a la respuesta 42 Ahora bien Es importante notar que algunas personas Argumentarían que esto de hecho Ya ocurre con una teoría como Por ejemplo La mecánica cuántica Incluso el físico nuclear Richard Feynman Dijo en una ocasión que puede afirmar Sin miedo a equivocarse Que nadie entiende la física cuántica Es decir Hay teorías que tratan de responder O de explicar algún aspecto de la realidad Pero que no se entiende a cabalidad Por lo general Los misterianos también olvidan Lo inconcebibles que resultaban Algunas de las teorías y conceptos científicos Anteriores Cuando ciertos problemas se plantearon Por primera vez Ningún elemento de nuestra estructura cognitiva Ni de la selección natural Nos preparó para la teoría de la relatividad La biología evolutiva O el heliocentrismo En este sentido Hay razones para ser optimistas En vez de ser pesimistas ¿Puede realmente nuestra limitada mente Responder a todas las preguntas Imaginarlas Y comprender todos los problemas? La respuesta depende de si estamos hablando Del cerebro por sí solo Sin complementos O no Hay muchas cosas que simplemente No se pueden hacer Solo con el cerebro Y nuestras limitaciones biológicas actuales Pero el homo sapiens Es una especie que fabrica herramientas Entre las que se encuentran Diversas herramientas cognitivas Por ejemplo Por sí solos Nuestros órganos sensoriales No son capaces de detectar La luz ultravioleta Las ondas de radio Los virus Las células Etcétera Etcétera Pero si nos dotamos De alguna tecnología sofisticada Sí podemos percibir Todas estas cosas Para superar nuestras limitaciones De percepción Los científicos Han desarrollado Una serie de herramientas Y técnicas Como microscopios Telescopios Detectores de radios Etcétera Todos estos aparatos Extienden el alcance De nuestra mente Entonces ¿Estamos cerrados Desde el punto de vista Perceptivo A la luz ultravioleta? En cierto modo Sí Pero no lo estamos Si tenemos en cuenta Todos los equipos Tecnológicos Y aparatos De medición Disponibles De manera similar Utilizamos objetos físicos Como papel Y lápiz Para aumentar Enormemente La capacidad De memoria De nuestro cerebro Por sí solo Según los filósofos Andy Clark Y David Chalmers Nuestra mente Se extiende Más allá De nuestra piel Y nuestro cráneo En forma de cuadernos Computadoras Herramientas Herramientas Etcétera Hay un video Sobre la tesis De la mente Extendida En este canal Pueden revisarlo Para mayor detalle Ahí les dejaré El enlace Bien Se puede formular Una objeción Muy sencilla A las analogías Que establecen Los misterianos Con la mente De otros animales Otros animales Ni siquiera Son capaces De entender Las preguntas Un perro Nunca sabrá Si existe Un número primo Que sea el más grande Y además Nunca entenderá La pregunta En cambio Los seres humanos Pueden plantearse Preguntas Unos a otros Y a sí mismos Reflexionar Sobre ellas Y al hacerlo Encontrar versiones Cada vez mejores Y más afinales Los misterianos Nos invitan A imaginar La existencia De una clase De preguntas Que Por sí mismas Son perfectamente Comprensibles Para los seres humanos Pero cuyas respuestas Quedarán Siempre Fuera De nuestro alcance ¿Es este concepto Realmente Verosímil O incluso Coherente? Veamos Para ver Cómo confluyen Estos argumentos Hagamos El siguiente Experimento Mental Imaginemos Que un grupo De Antropólogos Extraterrestres Hubiera visitado Nuestro planeta Hace unos 40.000 años Para elaborar Un informe Científico Sobre el potencial Cognitivo De nuestra especie ¿Averiguará Este extraño Mono desnudo Alguna vez Algo sobre La estructura De su sistema Solar La curvatura Del espacio-tiempo O incluso El mundo que los rodeaba Y fabricar Y fabricar Algunas herramientas Ni idea Ni idea De las causas Reales De los desastres Naturales Las enfermedades El cambio De las estaciones O casi Ningún otro Tipo De fenómeno Natural El informe De nuestro Antropólogo Extraterrestre Podría haber sido De la siguiente Manera Podría decir Por ejemplo La evolución Ha dotado A este signo Arbido De unos órganos Sensoriales Primitivos Para captar Cierta información Que le resulta De interés Para su supervivencia Puede captar Vibraciones Del aire Y puede percibir Ondas electromagnéticas De un cierto rango Sin embargo Estas criaturas Son completamente Ajenas A cualquier cosa Que se salga De su estrecho Rango Perceptivo Además Ni siquiera Pueden ver La mayoría De las formas De vida Unicelular Presentes En su propio Entorno Sencillamente Porque resultan Demasiado pequeñas Para que las detecten Sus ojos Ninguno De estos terrícolas Ha escapado Alguna vez Del campo Gravitatorio De su planeta Ni siquiera Pueden concebir La curvatura Espaciotemporal Puesto que La evolución Ha programado Sus cerebros Con una geometría Del espacio Que tiene Curvatura Cero En conclusión Pues Es lamentable Informar De que la mayor Parte del cosmos Se encuentra Simple y llanamente Fuera de su alcance Un informe Un poco Pesimista Ahora Es importante Notar Que esos Extraterrestres Se habrían Equivocado De lleno Desde el punto De vista biológico No somos Diferente A como éramos Hace unos 40.000 años Pero ahora Tenemos conocimientos Sobre las bacterias Y los virus El ADN Y los átomos Las supernovas Y los agujeros Negros La gama Completa Del espectro Electromagnético Etcétera Etcétera También conocemos La geometría Neuclidiana Y la curvatura Espaciotemporal Gracias a la teoría De la relatividad Por así decirlo Nuestras mentes Han alcanzado Objetos Que se encuentran A millones de años Luz De distancia De nuestro planeta Y también Objetos diminutos Situados Muy por debajo De los límites Perceptivos De nuestros Órganos sensoriales Usando diversas Herramientas Materiales Y cognitivas Los seres humanos Han ampliado Enormemente Su conocimiento Del mundo El anterior Experimento mental Debería servir Para contrarrestar El pesimismo En torno Al conocimiento Humano ¿Quién sabe Que otros Aparatos De extensión Mental Se nos ocurrirán Para superar Nuestras limitaciones Biológicas? ¿Quién lo sabe? La biología No es un destino Inexorable Si observamos Los logros Que hemos hecho En el transcurso De unos pocos siglos Toda afirmación Precipitada Acerca del cierre Cognitivo Parece muy prematura ¿Eh? Si uno afirma Que un problema Determinado Escapará Para siempre A la comprensión Humana Tiene que demostrar Con cierto nivel De detalle ¿Por qué no existe Ninguna combinación Posible De aparatos De extensión Mental Que nos permita Acercarnos A la solución? En ese sentido La carga de la prueba La carga de la prueba Está en los misterianistas En los misterianos Quizás sea mucho pedir Más de lo que la mayoría De los misterianos Han reconocido Además Los misterianos Corren el riesgo De caer En su propia trampa ¿Cómo así? Cuando se afirma Que nunca seremos capaces De responder Un determinado problema Simplemente se pone en marcha El proceso mismo De tratar de demostrar Que esa afirmación Está equivocada Pues se pone en marcha Un tema de investigación Ahora Se podrían distinguir Entre dos formas De ignorancia Las incógnitas Conocidas Y las incógnitas Desconocidas En la primera categoría Están las cosas Que sabemos Que no sabemos Podemos formular Las preguntas correctas Pero todavía No hemos encontrado Las respuestas En la segunda categoría Están las cosas Que no sabemos Que no sabemos Para estas incógnitas Desconocidas Ni siquiera podemos Plantear las preguntas Aún Pues las desconocemos Es muy cierto Que nunca podremos Descartar La posibilidad De que existan Tales incógnitas Desconocidas Y que algunas de ellas Seguirán siendo Desconocidas Para siempre Porque por alguna razón Desconocida La inteligencia humana No está A la altura Del reto Pero lo importante Que hay que tener en cuenta Sobre estas incógnitas Desconocidas Es que no se puede Afirmar algo Sobre ellas Dar por sentado Desde el principio Que algunas incógnitas Desconocidas Siempre serán Desconocidas Como hacen Los misterianos No es un acto De humildad Sino de arrogancia Finalmente Es importante Notar Que las ideas Defendidas aquí No entran En conflicto Con la tesis De que Efectivamente Hay límites Del conocimiento Y de la acción Pues estos límites No son un misterio Eso es algo Que veremos Más adelante Eso es todo Por ahora Y gracias por ver Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video